¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola Chiqui Fresal! Vamos a hacer un vídeo de dos mentas y una coca. Vamos a meter estos dos mentos aquí adentro y luego vamos a taparle y luego vamos a saltarle y tenemos que irnos a ver si... Fijala porque Sofía ya lo movió mucho. Acá es para que no les ensucien mucha ropa, pero yo me voy... O para el zacate o... Para abajo de la mesa. ¿Ya? Vamos a quitar esto para que salga volando en la coca. Para que esto se salga por acá y luego que va a caer. Y luego lo quitamos y luego ya flota a ver si flota. ¡Ahhh! 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 ¡Ay pobrecito! ¡Qué bueno es mí! ¡Están empapados todos! ¡Adiós Chiqui Fresa! ¡Adiós Chiqui Fresa! Un saludo a... a Chiqui Fresa a... a nuestro papá y a... a nuestras primas y a nuestros tíos y a nuestra mamá y a Mimi ¡Adiós! 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 ¡Adiós!